Muchas gracias compañeros en estudio, en efecto me encuentro a esta hora desde los juzgados porque en audiencia de declaración de imputados se encuentran varios jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras acusados por el delito pues que ya habrían sido acusados en otro momento otros estudiantes de usurpación de bienes y muebles de dominio público, esto en las instalaciones del alma mater acá en Tegucigalpa. Pero, ¿quiénes son los que se encuentran en audiencia de declaración de imputados? Bárbara Castillo, ¿quién es la portavoz de los juzgados? Bueno, efectivamente ante el juez número 8 se presenta una presentación voluntaria hoy a declaración de imputados, Sergio Luis Ulloa Rivera, Tayanara Elizabeth Castillo Núñez y José Armando Velázquez. A ellos pues suponer responsables del delito de usurpación de bienes y muebles de dominio público, en perjuicio pues de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos supuestamente se tomaron algunos edificios en el mes de mayo de este año y por esa razón pues fueron acusados. Recordemos de que ya hay tres personas extinguidas en este expediente que son Moisés Cáceres, Cesario Alejandro Félix Padilla y Sara Saela Alonso Matamoros. Esto pues ya fueron sobreseguidos definitivamente ya que ahí existe una conciliación entre autoridades universitarias y estudiantes. Ahora, Bárbara, según manda la ley se debe de cumplir con nuestros decidos según los requisitos. A ellos se le van a dar seguramente medidas cuando finalice esta audiencia y programar la audiencia inicial para la próxima semana y ahí se extingue la pena o se extingue ya la causa como ha ocurrido con el acuerdo que tienen las autoridades universitarias con los jóvenes de los movimientos estudiantiles. Así es, pues el proceso tiene que continuar ya en audiencia inicial pues se podría tomar también la misma medida que se tomó con los otros jóvenes ya que existe un acuerdo entre autoridades universitarias y estudiantes. Le agradezco, Bárbara Castillo, quien es la portavoz de los juzgados. Se encuentran entonces Sergio Luis Ulloa Rivera y José Armando Velázquez. Estos jóvenes tienen programada una audiencia, bueno, una conferencia de prensa, pero quiero decirles compañeros que nosotros como medio de comunicación nuestra responsabilidad es transmitir la noticia al pueblo hondureño, que son los que pasan pendientes de Hable Como Habla. Hemos tratado de dialogar con la joven Dayanara Elizabeth Castillo Núñez, pero dijo de que Hable Como Habla no, porque es un medio vendido y como decía nuestro director, tiene razón porque somos el canal más vendido a nivel nacional al que más buscan para publicitarse las empresas del territorio nacional. Difundimos la noticia porque luego de igual forma llaman Hable Como Habla para que les cubra, pero cuando uno llega siempre toman este tipo de represalias, pero bueno, ahí es la ignorancia de cada persona. Hablemos en cámara con ustedes compañeros a los estudios principales. Gracias.